El Teatro Municipal de Sanlúcar acoge el próximo 16 de agosto el concierto de Pascual González y Cantores de Hispaliz, bajo el título Tierra. Se trata de un concierto que llega a beneficio de la obra social de la Hermandad del Rocío y en el que se conmemora el quinto centenario de la primera circunnavegación al planeta, iniciada por Fernando de Magallanes en 1519 y culminada en 1522 por Juan Sebastián Elcano. Cantores de Hispaliz, como todos sabemos, es de reconocido prestigio en el mundo de la sevillana y con un recorrido de más de 40 años delitándonos a todos los públicos con toda su sevillana y con todos los discos que han estado publicando durante esta trayectoria que ha tenido artística. Pues desde aquí felicitarles por tantos años y por este recorrido que han tenido durante toda una vida en el que todos conocemos y desde aquí me gustaría invitar a todos los públicos a que otro año más, un año más, tengamos aquí a los Cantores de Hispaliz y nos deleite para todos los oídos de todos los públicos y pasemos una buena noche y, cómo no, siempre en beneficio de la obra social de la Hermandad del Rocío de San Lucas de Barrameda. En tierra que salía a la venta a principios de febrero, la música es el impulso de este viaje y los zones andaluces de las sevillanas y la música clásica andaluza se fusionan con las cuecas, fados, candombes, música yoruba y rumbas. Tras realizar un largo e intenso viaje el pasado mes de junio por la Patagonia el creador sevillano Pascual González, compositor, poeta, cantautor y miembro fundador de los Cantores de Hispaliz ha sacado a la luz su nuevo trabajo titulado Tierra un viaje musical colorido de baile y de cante basado y dedicado a la primera vuelta al mundo iniciada, como hemos mencionado, por Fernando de Magallanes y culminada por Elcano. Para darle vida a González ha seguido los pasos del marinero portugués y se embarcó en un intenso viaje el pasado mes desde Santiago de Chile para recorrer la Patagonia, Senegal y Portugal donde grabó parte de los temas que forman este trabajo por diferentes puntos de la ruta magallánica. Tierra y que no nos falte de nada, historia, circunnavegación y grandes éxitos. Solo decir que venimos con la máxima ilusión en San Lucas que es una tierra que queremos muchísimo, que el espectáculo, en el espectáculo está presente en San Lucas a través de música y de coplas en varias ocasiones y que ya una vez realizado y llevado a cabo estamos convencidos de que el espectáculo es un éxito, es un escándalo. Espero que todos vayáis, nos acompañéis y disfrutéis con esta tierra y que no nos falte de nada, que lo vaya a pasar divinamente. Desde la Hermanda del Rocío, animar a todos a acudir al evento. Hace cuatro años empezamos el proyecto del monumento, intentamos hacer un monumento digno de San Lucas y que fuera un exponente de lo que es el Rocío en todo el mundo y este año que pretendemos culminar esta obra, hemos pretendido traer y comprometer a los que hemos considerado los mejores para este tema en este momento. Espero que no solo participar por ayudar a la obra social en este caso, sino por disfrutar de un espectáculo impresionante, maravilloso, que además está avalado por el éxito que han tenido hasta ahora en todas sus actuaciones. Y nada más, os esperamos a todos. Desde Cantores de Hispalis, ilusionados con aportar su granito de arena por San Lucas y su hermandad del Rocío. La verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos desde que la hermandad de San Lucas se acuerde de nosotros para tal fin. Y además yo a San Lucas le tengo un cariño, ya esto fue aparte de todo, le tengo un cariño especial porque mi padrino artístico, Francisco Palacio Gertpale, tiene una plaza ahí en Bajo Guía y bueno, y aparte que cuando estamos en Lardea, allá a Pantra Triana, delante va San Lucas. O sea que hay cosas que son bonitas, son sentimientos que tiene uno y que estamos locos porque el día 16 lo hagamos realidad en el teatro. También decir que las entradas las pueden adquirir a través de mitique.es y puntos de venta que la hermandad pondrá para que las personas puedan adquirirlas físicamente. Gracias.